La historia de Jody y de Hayden No, le estoy como en la cuenta, así Pasado, futuro, pasado, futuro, presente Vístete, te lo explico en el coche La historia de Hayden, creo es Jody Han diseñado un condensador, una máquina capaz de abrir un portal hacia el más allá ¿Han abierto un portal? ¿Al mundo de Hayden? Pero anoche ocurrió algo, las entidades se colaron por la brecha y no pudimos apagar el condensador Los que había en el edificio fueron masacrados, los equipos de rescate no han vuelto Luego llamaron pidiendo que les ayudases, les dije que solo eras una niña, que era muy peligroso Pero saben que eres la única que puede enfrentarse a lo que hay al otro lado Adelante Espero no nos pidan pelear, porque el entrenamiento se la lleva para ir Nada, nada, será Hayden Si no quieres hacerlo solo tiro, y nos volvemos Está bien Lo haré Eso no salga bien, si La fiesta de cumpleaños yo creo que a la Jody no la vuelven a invitar No creo que fue de la última vez Venga, donde llamo tu hostilla Es una locura, no puedes enviarla ahí dentro ¿En qué piensas? Tú no lo entiendes Ella es la única capaz de detener esto ¿Nos llega ya alguna información de ahí? ¿Algo? ¿Es esa la chica? Lo siento, por aquí no puede pasar Déjala ir Oh, perdón Vamos a hacerlo, estoy listo Aún no Tenemos que esperar la orden ¿Es esa la chica? ¿Qué chica? Es una pesadilla No lo sé Nada de esto tiene sentido No puede poder despertar Vale, veamos Se lo han ganado todo Hostia Todo va a ir bien No, brasil No, no nos dan todo a lengua Hay un poco de descontrol ahí, ¿no? Hay un Una ambulancia parada sin hacer nada Y el gondrero ha cogido un pie solo lo puse Tienes que ir en la sala de control No me han dicho nada más Hace ya 10 minutos Jodie Las entidades que han salido por la brecha No son como Aiden Vienen de lo más profundo del otro lado No sabemos casi nada de ellas He estado viviendo con una entidad A la que no sé nada desde el día en que nací Lo entiendo Tranquilo No pienso... A mí me parece que se quedan casillas con el Duender Con el Duender verde Mira, parece que van en el palco ¿Cuántos años han pasado del Duender verde ya? De Spider-Man esa ¿20 años fue el año pasado? No, no tanto Hostia, te diría que hasta más, ¿eh? 16 No, no te diría que hasta más No, 16 ¿Eso es el metro o es una oficina? No, es como un edificio Pero yo tengo miedo Aiden no tiene miedo No hace mierda que me va a salir de aquí Ay, Dios mío ¿Pero qué ha hecho todo esto? ¿Te dijo que era? ¿Un monstruo? Entidades como Hayden Que ha salido por la brecha ¿Eso es el ascensor? Dios mío, me ha hecho un montacargas, ¿eh? Genial El ascensor está parado A ver, ¿qué puedes hacer, Hayden? Sí, sí Hayden ¿Para dónde ir? Parece que era con los gatillos, ¿no? No me acuerdo No, es que hace tanto tiempo ya Ahí, cala ahí No, es que tú eres hayden Sí, sí, pero hay que cogerle el puntillo otra vez Al viento Voy a cruzar, ¿no? Esto Voy a ver si abajo A ver qué disparate de ascensor han hecho aquí No hay ningún juego que haga un ascensor bien Esa es la serie de puertas Vamos a comprobar Esto tiene que tener fotos, pero no porque es un hospital Entonces Como que no va a ir así ¿Pero cómo se hacía el poder? Cambiar de arriba, ¿no era? Hay un nuevo, ¿todá? No ¡No! Ay, mi madre Yoddy Me hemos liado En este capítulo lo voy a pasar mal ¿Eh? En este capítulo lo voy a pasar mal ¿Eh? En este capítulo lo voy a pasar mal ¿Dónde te voy a poner? Te saldrá alguna cosa rara y me asustaría Oye, ¿pero cómo era? Oye, ¿pero cómo era? Oye, ¿pero cómo era? ¿Ale ahí no era? No Ahora Venga, hombre, chapa Ahí está Te dije los de arriba Ahí van Jejejeje Ay ¡Ay, tía! ¡Ah! 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 ¿Como ha abierto la puerta? ¿Como ha abierto la puerta? ¿Como ha abierto la puerta? No lo había visto antes Dios mio ¿Eso que es? El aire Ya Bueno, si vamos a cambiarlo así, pues haceslo tú Esto iba a dar tu mente, ¿no? Dije la emanación hacia la cabeza de Jody Que tenga una visión Ahora que tengo nada Pum, entra la puerta ¡Vamos! ¡No! 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 La ha matado la maleta, ¿no? Un golpe a la maleta Hacía rápido, ¿no? Un poco ¿Y ahora qué? Porque quería saltar, ¿eh? Me pregunto Ah, claro, dijo que vaya a los laboratorios ¿Y si deja la puerta de fuera abierta? ¿Cómo se va a mover el ascensor? Sí ¡Madre mía! Tiene un juego, ¿eh? Tiene un juego, ¿eh? Tiene un juego, ¿eh? Tiene un juego, ¿eh? ¡Solo hay muerdi! ¡Muerte! Jorge, ¿pa' que te acercas cosa? ¿Pa' que te acercas? Por ustedes estabaak muerto ¿Ya votamos ese reso de nevi? Luego ponemos ese reso de nevi Sí ¿Y qué le vas, eh? Ahí Esa parte Eso hubo que ser a Hayden, ¿no? No puede ir No te van a dar dos sustos seguidos Parece que también a este se le vuelva a acercar ¿Por qué están en Resident Evil? ¿Por qué se habían levantado los muertos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y se ha levantado! ¡Gírate, gírate! ¡No, se ha levantado! ¿Y se había levantado? ¡Mira para la antena! ¿Era una visión? No sé ¡Mira para la antena! ¡Mira la espalda ahora! ¡Lo da de cara! ¡Como se levante de cara así que esto decide! ¡Pero qué cosa más rara, ¿no? A ver, ¿lo han visto todo o solo lo he visto yo eso? Yo no he visto nada Gracias ¡Ah, pero que va a entrar la tonta! ¡Qué capítulo de instrumentos es el otro lado! ¡Es lo que lo dije! ¡13 minutos y dos estoy! ¡Mira qué se lo está diciendo al bicho, ¿no? ¡Ah, Heide! ¡Ah, Heide, sí! ¡Cuadro eléctrico! ¡A otro incendio! ¡Vale, todo es bien! ¡Yo nada más acerco al tío para la visión! Ahora, supongo, ahora lo de la conexión de la cabeza para ver qué es lo que ha pasado Lo sé También puedo sentirlo Están aquí ¿El qué, el qué? No te separes, ¿vale? A ver, tú Tengo que poner las bolitas con uno y con otro para que llegue a la cabeza de ella La otra bola de la izquierda tienes que moverla Hacer un puente Un poquito más baja, la de la derecha Y la otra más alta ¡Hay que apretar el botón! ¡El de arriba! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué se está hecho? No llega el wifi Pero tienes que tocar la cabeza de ella, ¿no? He llamado a los de emergencia ¡Ya vienen! ¿Qué van a hacer los de emergencia? ¡Pregunta! ¡Oh, los servidores se han tirado! ¡Otro! ¡Madre mía! Deja mantener las bolitas O sea, no puede soltar a Jostek Aunque estén en el sitio ¡Ay, ay! ¡Avanta ahí! ¡Bien, Jostek! ¡Hoy! ¡Avanta ahí! ¡Avanta ahí! ¡Avanta ahí! ¡Avanta ahí! ¡Muy... ¡Avanta ahí! Hay conductos de ventilación Se pudieron alcanzarlos Voy a posar al Hayden aquí Súbete al servidor, ¿no? ¿A dónde me voy a subir? Por ahí, por ese tumbado o algo Mira ahí, ese Se va a pedir a él Otro pan y lo acabamos Lo tuyo He hecho el camino ya Espera, hay fuego, eso tiene que estar caliente Tocando chapas y demás cosas, ¿no? Y el fuego no se propaga, ¿te das cuenta? Se queda ahí justo en el sitio Sigue el bicho por ahí Este se me va a mover Ay, pobre No sé cómo se mueve un milagro Está descollado Ahí es No me lleva el wifi Vale 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 Tensa concentración de energía Que nos permite abrir una brecha Pobre mordar ¿Qué? ¡Ajá! 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 No vamos a poder hacer nada ahí, ya está, ya la has visto, ya está. ¿Qué quieres hacer con la risa? ¿Ahorrarla? ¿Quieres que hay más? Pero quiero la cámara, mujer. No me acuerdo ni de dónde veníamos. Ah, del túnel de la integración. ¿Pero dónde carajo se va a ir ahora? Se va a venir y ayuda a Hayden para que haga alguna cosa, haga camino, no lo que sea. O voy, siempre me equivoco, ¿no? ¿Cómo volar? ¿Qué es esto? Hola, por ahí es la integración. Vámonos. ¿Ves? Ves ya las bolitas. ¿Hm? Haz las bolitas con el bombero y con el laboratorio. Ojo, hija, deja de toser. Se va a haber pillado algo. ¡Eh! No creo que lo consiga. ¡Cálmese! ¡Están aquí! Se ha doliado. Eres un bombero, ¿no? ¡Eh! 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 En la folla le voy a dar una mascarilla, guau, a la chava también, ¿no? ¡La mete ahí! ¡A la buena de las! ¡Mete a la vida! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh! 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 Voy a ir hasta a Heiden otra vez, ¿eh? Pues si no, ¿por dónde vas ahora? Pues ahí es donde veníamos, ¿eh? ¡iet. ¡A entonces, no he habido! Si te tomé un jolz o un aguanola o algo, para todos. Una gran de manzana también, por pasar el red. La red empujaba el polvo, así se acababa ya. Oye, ¿dónde está eso? Me ha puesto en marcha la mañana. A ver si puede sacar un Coca-Cola. No puedo cruzar el fuego yo tampoco. Bueno, creo que va a ser quemar espectro ese. Bueno, mira, ¿qué hacemos con la máquina? A lo mejor la máquina se hace de alguna mascarilla o algo. Si, empieza a lanzar gaseosas ahí. Una vacuna contra el Covid también. ¿Qué hago aquí? Ay, Dios. ¿Qué odi? Te salió una brecha lila antes. ¿Eh? Como para conectar la máquina con ella. Ah, y aquí tendría que hacer algún aspeso o algo, ¿no? Ah, el extintor, claro. ¿Para qué? ¿Dónde está el extintor? Es imposible que con ese extintor apague el fuego que hay. Eso de ahí tiene una duración, ¿eh? A ver. Es un poco subrealista. Es un buen extintor, ¿eh? Sí que tenía litros, ¿eh? Estaba cargado, ¿eh? Al topo. Es más. Ha apagado media habitación, ¿eh? El extintor habría explotado. No lo puedo creer. Pero además, después de apagar el fuego, que el fuego es imposible que lo haya apagado con ese... El suelo está caliente. Estaba caliente. El suelo está caliente. Lleva unas converse. O sea, el suelo, vamos, no aguanta. El suelo, que el extintor tendría que haber estallado. Estaba abrido el fuego, casi. Claro. Es que... Nos dejamos mucho en las cosas. Está bueno. Sí. A ver, que sí que lo quieren hacer chulo y demás. Pero es como... Uy, aquí hay un movimiento medio. Un poco increíble. ¿Qué es eso? ¿Quién se mueve? Allá, allá. A la izquierda. A la izquierda. Joder, la cámara, tío. ¿Estás bien? No puedo hacerle nada a esto. Dale al otro gatillo. Me estoy dando, eh. Bueno, ¿qué poción tienes que apoyarte para entonces? Bueno, a ver, luego se levantará. Cuando me voy, se levanta. Allí hay otra persona. Delante de tú. No, no, por favor. Vete, por favor. Vete, Dios no, por favor. Tranquilo. Me llamo yo. Trabajo con el profesor Dokin. Las entidades invadieron el laboratorio. Criaturas oscuras. Pude esconderme. Pero aún están aquí. Sé que están aquí. Intente llegar al ascensor. Ahora ya funciona. Seguro que puede salir. ¿Tú no vienes? Pero esas cosas van a matarte. No estoy sola. Todos morimos solos. Pero, chicas. Se venía por último. Ya tiene que ver el ascensor funciona. Ay, coño. Adiós. ¡Muere, pequeña zorra! ¡Muere! ¡Hostia! ¿Lo ha perseguido? ¡Hostia! Que no me acuerdo de los botones. Blue. 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 ¿Cómo sale? Sí, sí. Es aquello de avanzar. No sé qué, sé cuánto. Lo dije antes. No sé que no salga ningún combate. Aiden. Era más cuerdo. Se la carga. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay. 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 Un masticioso. Un masticioso. ¿Quieres tú? No, 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 no. Quita, quita. Te estoy comiendo todas las cajas. Creo que se puede tomar a deberlo. ¿Por qué ha matado al pobre hombre? Me está como elite, Hop. Amad. Sí, la amad. Hola, la amada que se encaje y no está bien. Es que es sin cabeza y no lo voy a mover. No me veía así, bien. No es niña, niña. No me veía así. Igual que lo empocado, lo puede empocarlo. Ya no lo pongo. ¿Cómo se dice? Poseer, poseer a ella también. No, porque ya está poseída. Ese cuerpo ya está ocupado. Ya tiene visitante. ¿Y el de al lado? ¿Está en ordenadores? A ver, acércate a ver si puedes. ¡Qué hambre! No sueño, es hambre. Este no puedo, no puedo hacer nada, es un bug. Vamos a ver que rompemos por aquí. Este está dormido. Ese hombre se quedó muerto así. Está dormido. A ver si le puedes dar una bebida. Vamos a dar un poco una bebida así. Ya. Un redbull. Mira ahí hay uno. Hay un wifi ahí. ¿Dónde era eso? Uff, que me estoy mareando. Antes tosiendo, ahora no todos se salen o lloras. Pero no te saqué la opción de coger al Haidan ahora en la pelea, ¿no? No. Qué raro. Hay otro que no puedo ver. Ok. ¡Déjanos salir, por Dios! Las entidades son intangibles. Esto no las detendrá. Esto no es cierto. Demasiado arriesgado. Qué bestia de juego. Mira, ¿verdad? Acércate ahí al botón. No, es un ascensor. ¿Qué es eso? Una cámara, algo es eso. Dale, papi. Te estoy dando al gatillo. Pero que no es así. Dame. Venga, va. No te diré mi secreto. También es conmigo. Es que las vas. No te diré mi secreto. Estás abierto o la cerra? Si es para que me das la opción si luego se va a quedar igual. Ah, mentido, el juego es tarao. Vale. Ah, pero que me hubo una puerta. Quédate cerca, ¿vale? Vale. Yo como re... ...regañina de antes. No he transpirado antes que me han dejado ahí. Ahí quemar no te vas a quemar. Ah, de mierda. ¿Eh? Ay, la hostia. ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? Una mierda. No quieren que pase. No quieren que pase. Hostia, agacha, agacha, agacha. No, no, no. Que es una mierda. Ah, claro. ¿Que la chapa? ¿Se ha aganchado? De Jaiven es como no tener nada ¿Dónde estás? A ver, lo que sea que sea, si yo hubiese querido cargárselo, se lo hubiese cargado ya, para empezar ¿Si por ahí pasa? Ay, me he equivocado ¿Es este? Ah, vale, que voy a tenerlo ¿Qué les ha pasado a cada uno? Un congelado Bueno, un resumen Vaya jaza Ya estamos cerca Pueden ponerlos secos del otro lado Vayamos despacio Tal vez podamos colarnos ¿Quieres? No, para ti ¿Pero por qué te acercas tanto al muñeco? Para ver si tiene signos vitales Si, son tan como huel diner y todos congelados No, 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 no Necesito una tarjeta Mierda No, no, no Tiene que acercar a alguno ¿Qué onda tiene? Me está agobiando Está congelado A ver ese de allí Tira palos de adentro, a ver Tiene que estar tirado encima Hay más escandalos La mujer tiene que tener el cuello Colgando o algo así similar Las tarjetas que llevan de paz No, no, no Yo diría Tampoco te pones a buscar Tú sabes que tiene tarjeta El tío de serie así tal cual lo ves No tiene evolución ni nada Se va por científico Si hay como 10 o 12 No puedo morir Es que aparte nos dice No, este no lo tiene ¿Sabes? Ese sabe Este que tiene la luz ¿No? ¿No hace falta? Ya está Toma Te puedo tomar por saco ¿En serio? Esto no lo he visto yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Venga, métela ya Venga ¡Ay, déjate, necesito ya! Te espaviles, coño ¡Ábrete, joder! ¡Joder! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ábrete, joder! Hasta hacia los congelados vivimos ¡Ah! ¿Y por qué? ¿Qué hay más? La chica te quejas mucho Eso puede pasar igual que Hayden, ¿no? Las puertas ¿Y si me falta otra tarjeta? Y regresa para atrás ¿Qué se ha pasado? ¡Madre mía! ¿El portal mío mismo cómo sale? ¿El Stranger Pins? ¡Ay, que vienen a por ti! Una puerta al otro lado ¿El otro lado de dónde? No va ¡Oh, mierda! ¡Este trasto no funciona! Otro terminal ¡Si la canta! Llega allí Quizás haya una oportunidad ¡Toma! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡No puede ir a Hayden a darle a la interruptora, ¿qué? ¡No puede ir a Hayden a darle a la interruptora, ¿qué? ¡Tú sal, sal! ¡Tú sal, sal! ¡No son pocos! ¡Dale! La verdad es que veo corriendo al muñeco, tío ¡Uf, que más sube! ¡Uf! 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 ¡Búscate otro! ¡Búscate otro! ¡Búscate otro! ¿De otros? No hay ninguno Yo busco otro humano ¡No hay nadie más! Están todos muertos ¡Ah, bueno! ¡No los maten, coño, que se lo queden! Pero no puedo llevar a Hayden yo solo ¡Corre, corre! ¡Como si te fuera la vida en ellos! No, 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 ya está. ¡Las chicas no corren mucho! ¡Uf! Hoy, ¿dónde es? ¡Dónde es la escalera! ¿Qué hace? ¿Qué nos pasa? ¡Ay, que se queda tonta! ¡Ay, Dios! ¡La escalera! ¡Gaidén, corre! No, Gaidén corre, no Gaidén, sube! ¿Quién más sube? Dios mío. ¿Quién más sube? Dios mío. ¿Dónde está el terminal ese? Que señala para allí. Se estaba por aquí, ¿no? Oh, la vieja. Te mata. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Ayúdate! 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 ¿Ahúdate! ¿Por qué no? Pero más allá allí hay un sentimiento. Todas las... No he podido. No he podido. No, Juan, si no tenías tiempo. No he podido. ¿Un médico? Necesitamos un médico. Lo siento. Lo siento tanto. No debí pedirte que entraras. Tenía tanto miedo de perderte. No dejaré que lo hagan de nuevo. Si habrá un lugar, no quedará nada. Nos haremos cargo. No me han dejado, si ya había mucho eso, si no. Estaba abajo, luego arriba otra vez. No entiendo nada. Como la peli de allí, si no lo entendiste, ¿no? Repito, evacúen la zona inmediatamente. ¿Por qué no lo entendiste? No, no lo entendí. Se acabó de ver la vez. 76% te ha dejado el cuerpo sin analizar. 20% no has logrado apagar el condensador. Joder, solo un 20%. Has matado al científico poseído. Estoy en el 20% que no ha conseguido apagar el condensador. Sin techo. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Y, ¿qué tal? Han vuelto. Están por todas partes. ¡Joddy, ¿qué ha pasado? Estoy cansada. Estoy muy cansada. Ya, no puedo más. Dime, ¿dónde estás? Iré a por ti. ¡Jody! ¡Jody! Tío. ¿Qué te comen? ¡Ay, toma! Ya sé de dónde han salido esos. Se lo coman al otro. Espabila, ahí está la muchacha. Espabile. ¡Hola! ¿Quién es? La tercera va vencida. Me estoy volviendo loco. Tío. Me estoy volviendo loco. 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 Vamos, niña. Bebe. Hola. Empezaba a pensar que no te despertarías. ¿Dónde estoy? Estás en mi casa. No hay mucho lujo, pero... No hay ruido. Te encontré en la calle hace varios días. Estabas muy mal. ¿Has estado cuidándome? Alguien tenía que hacerlo. No iba a dejar que te murieras en la calle como un perro. Soy Stan. ¿Y tú? Jody. Feliz vuelta al mundo de los vivos. Es bueno tener compañía de vez en cuando. ¿Quieres café? Es fuerte y sabe a mierda, pero te quita el frío. Quema un poco. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ya son tres años para mí. No sé cuántas veces he pensado... ...que moriría. Es para volverse loco... Pero uno se acostumbra a todo. Hasta a vivir sin nada. ¿Huyes de algo? ¿Tus padres? ¿Un novio chungo o algo así? No, no es nada de eso ¿Problemas con la ley? Ah, ya sé que no es asunto mío Mientras no hayas matado a nadie, no pasa nada Bueno A la fiesta faltó poco ¿No tienes a dónde ir? Bueno, fue a ir No mató a nadie en la fiesta No, pero estuvo good ¿Amigos? ¿Alguien que te eche de menos? ¿Quién nazan? Bueno, supongo que sí hay alguien, pero no quiero verlo Así no Ya echaba de la instrucción, ¿no? Si quieres... No tengo mucho que compartir Pero lo mío es tuyo Gracias 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 por ver el video